Bueno, hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a tu tecno al día Esto es Devil My Cry 5 y estáis viendo un gameplay de... no es la primera misión, es la segunda misión más adelante Pero es para enseñaros un poquito algunas cositas, ¿vale? No os puedo enseñar todo desde el inicio porque bueno, hay habilidades que todavía no estaban desbloqueadas y demás Pero así quería enseñaros un poquito lo que puede ser un gameplay de Devil My Cry 5 más avanzado, ¿vale? Y va a empezar desde el principio, pero como digo, la historia no... joder, ese es el puño Este puño lo acabo de ver ahora por primera vez, veo que se puede lanzar Y bueno, vais a ver un poquito de gameplay, ¿vale? La verdad es que está bastante chulo lo que he podido probar y bueno, yo creo que es un juego que merece bastante la pena Bueno, aquí estáis viendo como lanzamos el puño Y además es que luego lo podemos bajar por la mitad Bueno, es un juego bastante vacilón, ¿vale? Voy a intentar, como digo, evitar todo tipo de spoilers, vídeos y demás Igual dejo algún vídeo que no sea transcendental en la historia Y se ven las flipadas que tiene este juego, porque es un juego bastante flipado Y bueno, más o menos veis los gráficos, la verdad, usa el Reign Giant, el mismo motor que Resident Evil 2 Aunque evidentemente no luce igual de espectacular que Resident Evil 2 Porque son espacios mucho más abiertos Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que están bastante chulas, ¿vale? Aquí podemos vacilar un poco con algún botón, pero bueno Por allá Hay que aparecer más bichos Vale, estos ya no vuelan Vamos a ver un poco de combate desde el suelo Para que podáis ver un poquito de gameplay variado Todavía no conozco todos los movimientos del juego Es decir, a veces me cuesta un movimiento efectuarlo Porque no estoy acostumbrado a todos los combos, ¿no? Entonces... Bueno, poco a poco iremos mejorando eso Vemos que podemos lanzar el brazo En este caso, en este juego tenemos un brazo, pues eso, biónico Un brazo que es una herramienta de pelea Y tenemos distintos brazos, ¿vale? No solamente tenemos ese Todavía no sé cómo se cambia de brazo De un brazo a otro sí que se pueden eliminar el brazo Es decir, puedo hacer un ataque especial Bueno, ahora me lo acabo de cargar Vale, pero vamos a probar este otro brazo Este todavía no lo he probado Este en teoría... Vale, ¿ves? Tiene como una especie de... De sierra Bueno, acaba en punta como un taladro Bueno, lo acabo de romper enseguida Y este, bueno, hay distintos, ¿vale? Como veis tenemos variedad de brazos distintos Este hace como un ataque de onda Que está muy chulo el movimiento Si lo combinas bien puedes hacer combos muy guapos Que me lo he cargado sin querer Y bueno, este tiene ataque de rayo que también está muy guay Y la verdad es que el juego en sí es una pasada, ¿vale? Bueno, luego siempre cuando acabas con los enemigos de la zona hay un slow motion para fliparse más todavía Los ajustes gráficos Un momento Y además estoy capturando y sigue funcionando igual de bien, ¿vale? O sea, es decir 4K, 60 Hz Modo de pantalla completa Variable Con Vsync Método rendizado normal Tenemos calidad de imagen al 100% Texturas en ultra Calidad de filtros en ultra Calidad de mallas en ultra Con antihilas sin TIA Podía poner más el plus Pero bueno, en este caso no quiero forzarlo por si acaso bajo un poco de 60 fps Variable Alto Ultra que es el máximo, ¿vale? No me deja más Ultra que HD sombras no Bueno, esto normalmente suele bajar bastante rendimiento Lo he dejado en no de momento HD variable Y como estáis viendo, ¿vale? Casi todo prácticamente en ultra Salvo un par de opciones Que es para evitar que bajen los 60 fps No he probado todo en ultra La verdad es que supongo que sí que irá Porque está muy bien utilizado No baja de los 60 fps apenas Creo que me ha bajado una vez a 55 Pero ha sido una sola vez Y el resto del juego va a funcionar como veis Super fluido Además capturando no bajan nada los FPS Por lo tanto Este juego está muy muy bien optimizado Evidentemente no es un juego que destaque por sus gráficos No es un juego que digas ostras Es que estos gráficos son de super net gen Pero es un juego que está muy chulo Muy bien creado A mi me gustan mucho las expresiones faciales Los movimientos En general yo creo que está bastante bien tratado Y se ve Además yo creo que es un juego que va a ser bastante optimizado Para muchas veces Vale Hay que tener cuidado con este enemigo Que cura a los aliados Vamos a intentar cargar la scid Vamos, 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 vamos Ahí está Bueno aquí en esta batalla se pueden ver un poco las posibilidades del juego La verdad es que está muy chulo La verdad es que está muy chulo Y ese es el low motion como digo final Y ese es el low motion como digo final Jejeje Y ahí está A tenis Wow, que rápido eh Pues si es voladora ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay chit chat o monologue? Solo llegando hasta el punto, ¿eh? Ok Ok ¿Qué cojones? Hostia, tío Que movida Vale Hay algo diferente Lo malo es que no tengo el brazo que toca Este brazo ahora me va a venir un poco mal De hecho voy a intentar Gastarlo Pero En cuanto pueda me lo cambio Por eso lo tengo de ataque a distancia La pistola Vale, bien Cambiamos a esta Movilidad Wow Me la ha reventado ¿Qué cojones? Muere Vamos a cargarla Steer Vamos Vamos Te quita ya Joder Wow, wow, wow Hostia Hostia Uff Vale Es que no tengo muchos ataques en el aire todavía O sea, tengo algunos pero Madre mía que movida de ataques Aaaaah Corre, corre, corre Vamos Vamos Uff Malamente esta eh Le voy a lanzar No se si lanzarle el El brazo Me la ha roto Vamos a lanzarle el brazo Oh, me la ha roto Bueno, nos hemos cogido el puño El puño nos va a permitir darle fácil a distancia Se lo lanzamos Deberíamos tener vida por aquí También Vamos a buscar a ver si hay algo por la sala Raro que no haya nada eh Eso para que sirve Ah vale, esto te lleva directamente A el Parece a mi que me va a matar antes de que yo lo mate a el Bueno, me acaba de cargar el ultimo brazo eh El penultimo brazo La cosa esta mal Pinta bastante mal Encima cambia de fase Mal rollo Recordar que estoy en modo cazademonios Vamos Ah vale, osea Esto es para eliminarlo Para poder llegar a el Wow, wow, wow Me esta cargando un ataque No Hay que acabar, hay que acabar Hay que ir por ella Vamos Ahí esta Vamos, vamos Ahora hay que aprovechar Uff Esta de vida, pero aun así Malamente Uff Ha sido duro Uff Un poquito de velocidad eh No, 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 no No, no, no Tu voz es tan anonente ¿Cómo tal Te cerco Puedo dar por detras, pero La vida que me queda es Nula No tengo brazo para curarme Ana me habría venido bien Jejeje, el brazo que he descartado antes Bueno, ese golpe le ha tenido que doler Aguanta, aguanta Vamos Vamos No se si desbloqueo el ataque alto Creo que no, al final no lo llega de bloquear Uff Bueno, vamos a tener que utilizar la gema dorada Para acabar con ella No problema, tenemos tres Y no son muy caras al principio por lo menos Wow, 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 wow Se flipa eh, se flipa Vamos Ya me hace ella Esto ya casi esta Vamos Aguanta Vamos Vamos Joder Agh Ahí esta Joder Jejeje, que tia Bueno, pues hasta aqui Puedo oler Jejejeje Bueno, ya esta aqui el gameplay, espero que os haya gustado Esto ha sido Dale My Cry 5 Un poquito de todo Para que veais un poquito como es la jugabilidad Los graficos Y bueno, movimientos de mas que hay Tipos de brazo, etc. Si os ha gustado recordad un like Nos vemos en el próximo video Un saludo Adios Adios